Cristian Escrivá pertenece a la cuarta generación de una saga pastelera de 107 años de antigüedad. ¿Cuál ha sido la receta de su familia para llegar a... Creo que a la quinta generación, porque uno de sus hijos ya está integrado en el negocio, ¿verdad? Sí. A ver, la receta. La receta es ponerle pasión, es decir, y para ponerle pasión te tiene que gustar. O sea, si no sería imposible, sería imposible hacer esto. Pero claro, ya no solamente es que tú le pongas pasión y que a ti te apasiones, sino que además tener la gran suerte que yo tengo de tener a una mujer que está igual o más apasionada por la pastelera que yo. Porque es que si no, no hay quien te aguante. O sea, tanto las horas que ella le dedica, si a mí no me apasionase, me buscaría otra. Y al revés igual. O sea, si Patricia no fuese apasionada por la pastelería como lo está, se buscaría otro marido. Entonces, al final, tenemos la gran suerte de que los dos somos, no son auténticos, locos de la pastelería. La pastelería es nuestra religión. ¿Tienen algún protocolo familiar o simplemente una transmisión de valores para continuar y seguir mejorando en la empresa? Sí, sí que en mi caso hay un protocolo familiar que es déjalo mejor de lo que te lo han dejado a ti. ¿Vale? La presión es muy fuerte. La presión que se tiene, el nivel es muy alto. Y la exigencia también. Si además, Ferran Adrià va diciendo por ahí que eres el mejor pastelero del mundo, aún más presión. Es decir, que vivimos bajo presión. Pero usted la presión la conoce desde que nació. Porque teniendo un abuelo francés que fue premio nacional, una especie de equivalente al mérito del trabajo, revolucionario con el azúcar, un padre que innovó y revolucionó las técnicas del chocolate. Vamos. Tiene que ser muy difícil plantearse retos con esos antecedentes. Y además, por si fuera poco, cuando tú tienes una gran idea, en vez de sacarle todo el provecho a esta idea y no meterte en nada más, es que además tenemos esta capacidad de complicarnos la vida, ¿vale? Que la llevas dentro, es innata. Yo digo, hay muchas veces que digo, mira, este año no voy a crear nada. Este año solo me voy a dedicar a organizarme a esto que hay y tal, pero es que es superior.